Dígalo con el licenciado Felipe Herrera Hernández, él es delegado estatal en Chiapas de la Procuraduría de la Defensa al contribuyente en lo que se conoce como PRODECON. Dígalo. Buenos días, Herrera. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias. ¿A qué se debe tu presencia y en qué me sirve como contribuyente? Porque al final de cuentas todos mismos somos contribuyentes. Es correcto. ¿Sí? ¿De qué me sirve? Pues mira, somos un organismo encargado de proteger, defender y promover los derechos de todos los contribuyentes en el país. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestros servicios que nosotros tenemos en la Procuraduría, como es el servicio de asesoría. ¿El contribuyente tiene alguna duda respecto a cómo tributar, respecto al RFC, respecto a sus obligaciones fiscales y no sabe cómo hacerlo? ¿Pueda acudir con nosotros? Nosotros en el área de asesoría le damos ese, que es un consejo especializado en materia fiscal. Lo orientamos, lo asesoramos, para que pueda cumplir con sus obligaciones fiscales. Bueno, y de ese servicio de asesoría se detonan otros dos servicios muy importantes, como es el servicio de queja, que es un servicio que nos caracteriza como el obus manfiscal, es decir, como el defensor de derechos del contribuyente. Aquí, cualquier persona o pagador de impuestos que sienta que está la autoridad lesionando sus derechos, pueda acudir con nosotros, para que nosotros hagamos esa investigación respecto a la mala apreciación o mala aplicación de la ley por parte de la autoridad. ¿Sobre qué autoridades conocemos aquí? Actos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria, sobre actos emitidos por la Secretaría de Hacienda del Estado en materia de impuestos coordinados. Actos emitidos por el IMSS, el Infonavit, y eso es respecto a contribuciones federales, impuestos federales. Sobre todo, estas autoridades, cualquiera que emitan, somos competentes. Que aquel contribuyente que estas autoridades emita a algún acto que le molesta, que siente que lesiona sus derechos, totalmente pueda acudir con nosotros, y nosotros lo apoyamos. Son servicios, déjame decirte, totalmente gratuitos. No cobramos absolutamente nada, estamos para el servicio del contribuyente. ¿Ustedes le dan seguimiento? Porque, bueno, o sea, yo voy, hago uso de sus servicios, pero ustedes me van, independientemente de que me asesoran, ¿le van a dar seguimiento para saber en qué termina mi caso, o nada más me asesoran y ay, que Dios te bendiga? No, que es una buena pregunta que me haces. Efectivamente, con el servicio, ¿qué hacemos? Requerimos en el término de tres días a la autoridad un informe. Es decir, la autoridad nos tiene, tiene la obligación de contestarnos Si efectivamente su actuar es legal o ilegal, nosotros determinamos, emitimos un acuerdo y hace de cierre cuando se satisface la pretensión del contribuyente, que es decir, la autoridad reconoce que efectivamente lesionó sus derechos y quita ese acto ilegal que emitió, ¿no? O, inclusive, podemos llegar hasta una recomendación pública, cuando la autoridad, bueno, ¿sabes qué? ¿Hasta dónde llega, pues, la aplicación que ustedes pueden hacer de ley o nada más hacer recomendación como Comisión de Derechos Humanos? Es correcto, es correcto. O ustedes pueden exigirle a la autoridad, óyeme, Hacienda, no te pases de rosca con esta gente y devuélvele su dinero o si no te aplico la ley, ¿o qué onda? Llegamos hasta una recomendación pública. Efectivamente, como tú bien lo señalas, la autoridad sigue teniendo obligación, déjame comentarte, sí tiene obligación de contestarnos. Si no nos contesta, nosotros tenemos la facultad para multar a las autoridades. Ah, ok, va a la multa. Es correcto, sí, efectivamente. Nosotros tenemos ese poder, bueno, esa facultad de imponer estas multas cuando la autoridad no responde a nuestros requerimientos. Efectivamente, la recomendación, pues, es una recomendación pública y bien lo señalas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero ya no pasa por eso, o sea, ustedes se multan. Déjame decirte que efectivamente el porcentaje, afortunadamente, de recomendaciones es mínimo. ¿Y por qué es mínimo? Entonces, ¿de qué sigue? Bueno, pero no, es mínimo la atención a que, pues, gracias a la intervención de la autoridad, de nosotros, pero de la Procuraduría de la Defensa y el Contribuyente, aquellas autoridades han tomado, pues, de la mejor manera y han revocado sus actos y han, este, hecho caso a nosotros. Es decir, si no nos hubiera hecho caso, pues, terminaríamos en recomendación, ¿no? Afortunadamente, más del 80%, 80% de nuestros asuntos en queja son resueltos a favor del contribuyente. Te pongo un ejemplo. Un contribuyente, el IMSS le embarga su cuenta bancaria y el contribuyente en esa cuenta bancaria recibe su pensión. Pues, es un bien embargado, no puede embargar. Entonces, precisamente en el servicio de queja, activamos y requerimos el informe inmediatamente del IMSS, dejar sin efectos el embargo de la cuenta bancaria. Un requerimiento del SAT, aquel contribuyente, oye, me debes esta obligación, no me has presentado esta obligación, el contribuyente va a consultar, oye, aquí está el pago. ¿Por qué nos requiere? Efectivamente, vamos con la autoridad, requerimos ese informe, aquí está el pago, lo comprobamos, y, bueno, la autoridad te deja sin efectos inmediatamente el requerimiento. O, inclusive, un procedimiento administrativo de ejecución, cuando ya está determinado y firme ese crédito, inicia ese procedimiento, determinamos la ilegalidad de este acuerdo de la autoridad, con el procedimiento de queja, hemos logrado que aquella autoridad, pues, deje sin efectos este procedimiento administrativo de ejecución. Y, además, llegan a mi comentario, que este servicio de queja es sumamente sumario, es ágil. Lo que te comentaba, en tres días tenemos esa respuesta de la autoridad, y le damos seguimiento puntual, hasta que queda satisfecha la pretensión del contribuyente, ¿no? Y así no podemos, inclusive también, a la par podemos lograr constituirnos como el abogado patrón de a quien nos contribuye. Es decir... Ustedes intervienen, a ver, perdón, a ver, disculpenme, licenciado. Ustedes intervienen en cuanto a contribuciones estatales o federales. Federales. ¿Estatales no intervienen? No. Sí tenemos competencia respecto a la Secretaría de Hacienda del Estado, pero tienen que tener, está en atención a los impuestos federales, ¿no? El impuesto, digamos... CSR, IVA... ¿Qué es esto? En determinado momento, ver el impuesto a vehicular, por ejemplo, que hay veces que nos cobran de más, o hay veces, muchas ocasiones también se han dado los casos de personas que tienen los casos, prácticamente los mismos nombres, luego hasta surdo que tienen hasta la misma época de edad y todo esto, y luego a ti te andan movitando, pero tú dices, ¿yo? ¿Cuándo? ¿Ándame? Es correcto. O sea, ¿ustedes intervienen en eso? Totalmente, totalmente. Inclusive tenemos un caso, bueno, que nos comentaron, y está por tramitarse el servicio de queja, no es que vaya el contribuyente. En ese sentido, el Bonavit les embargó su cuenta bancaria cuando se trata de uno homoníneo, de un contribuyente que no es tan inclusivo en el Estado de Ciudad, se está en Tijuana. Mari. Imagínate. Inclusive el contribuyente aquí, pues ya está, tiene contacto con aquel, y efectivamente lo sucede. Es correcto. Es correcto. Así es. ¿Y qué vamos a hacer? Inmediatamente vamos a hacer rever al Infonavit, que se trata de una homonínea, para que deje de afectar ese embargo de cuenta bancaria a este contribuyente. Y es así, en tres días lo desnabamos. O sea, si es realmente, sumamente rápido y sumario. En el área de representación penal, cualquier contribuyente que... ...el Infonavit, el IMSS, en ese término, Y también. ¿También? No, no somos competentes. Ah, no, no. Pueden determinar una monta, pueden acudir con nosotros, y nosotros nos constituimos como su abogado, es decir, le prestamos todo ese servicio de representación legal, ya sea en la instancia administrativa, ya sea en la instancia jurisdiccional, o inclusive en el mismo amparo. Elaboramos el medio de defensa, yo lo repetí totalmente gratis. Vamos a seguir platicando, porque me llama la atención. Ustedes resuelven, o afortunadamente, de todos los casos que les ha caído, resuelven afortunadamente, bien para el contribuyente. Pero hay mucha población que conoce la existencia de ustedes, porque igual hay muchos que por desconocer la presencia de ustedes pagan abogados particulares, y el abogado particular se hace pato, lo dejan sin calcetín, se sale por tantito el asunto, cuando hay un lugar donde es totalmente gratuito. Ahorita me das la información correcta, teléfono, dirección, horario, ¿vale? Claro, sí. Porque la radio y la televisión se unen, tengo un... Se da un corte, pero... anemazamos... Oiga, fíjense qué interesante, independientemente de la pregunta que le dejé de aquí a la hora, al licenciado. Yo tengo un buen rato, y cuando he ido a los mercados, porque a mí me encanta ir a los mercados, este... Resulta que la semana se han acercado a personas y me dicen, yo sé que estaban haciendo esto del Banchiapas, el Repeco, todo esto, pero me dicen que tengo que pagar algo, pues a mí nunca me dieron dinero. O sea, a mí en realidad no me dieron dinero. O sea, a mí no me preocupa esto de que tengo yo que pagar, si no me dieron nada. ¿Qué voy a pagar si no me dieron dinero? Me contestes primero, por favor, este, en el sentido de que me des tu... La dirección, correo, o en qué página, o número telefónico, y ver hasta dónde las personas tienen la obligación de hacer contribuciones si se metieron en Banchiapas o en el Repeco. Ya tícame, por favor, para que tomen cartas en el asunto de las personas, sobre todo en los mercados, ¿eh? Claro, pues si, mira, nuestros servicios, como te digo, son totalmente ágiles, lo que tratamos es no burocraticizar esta cuestión, Pues, precisamente con una simple llamada telefónica, podemos atender al contribuyente, con un simple correo electrónico también le damos la atención correspondiente al contribuyente, ¿no? Entonces, pues, efectivamente estamos en la cuarta poniente sur, dos ochenta, cuarta poniente, dos ochenta, esquina a segunda avenida sur, en el centro. En nuestros teléfonos es el cero uno, no es seis uno, seiscientos catorce treinta y uno, y, nuestra, nuestro correo electrónico... ¿Seiscientos catorce? Sí. Seiscientos catorce treinta y uno, y nuestro correo electrónico es delegacionchiapas arroba prodecon punto go punto mx Ahí, estamos para atenderlos, vuelvo a repetir, de manera totalmente gratuita, y, vamos para, para seguir. ¿Me repites el correo, por favor? Sí, delegacionchiapas todo con minúsculas todo con minúsculas y todo arroba prodecon chiapas, ¿verdad, muchis? delegacionchiapas arroba prodecon punto go punto mx punto go punto mx cero uno novecientos sesenta y uno seiscientos catorce treinta Es correcto. Ok, bien. Entonces, estamos platicando en relación a esto del ganchiapas repeticos ¿qué onda? Sí, mira, y efectivamente, como bien lo comentó, nosotros tenemos, bueno, podemos apoyar a todos estos contribuyentes que en algún momento se dieron de alta en el régimen de la repetición. Eso era porque lo que te pedían, ¿no? para darte, tú era que no es que darte de alta. De alta, efectivamente, y aquellos contribuyentes que no obtuvieron ese préstamo y que no se dieron y que no continuaron con su negocio, es decir, su tiendita, su restaurante, su cocina económica, pues siguieron con esta con esta actividad y no se suspendieron en su, en este régimen. Pues déjenme decirles que tienen todas estas obligaciones pendientes de cumplir. Entonces, es muy importante que esos contribuyentes, esas personas se acerquen con nosotros para que nosotros les podamos brindar esta asesoría, esta orientación, inclusive, la representación legal para regularizar su situación de repetición. O sea, que aunque no le hayan obtenido dinero, aunque no se haya obtenido dinero, hay obligaciones. Sí, efectivamente, al darse de alta en el RTC se generan automáticamente estas obligaciones, obligaciones que hay que cumplir. Si efectivamente el contribuyente se debe de alta y nunca aportó su cuota fija, pues efectivamente esa cuota fija está pendiente de cubrir y... La gente, entonces, se puede enterar que realmente tiene una deuda, porque igual muchos dicen que si no me llevan dinero, que te digo, me comentan, no, pues si a mí nunca me llevan un solo quinto me voy a prestar dinero, pues ¿qué me preocupa? Es correcto, entonces, precisamente nosotros en el área de asesoría e inclusive en el área de queja los podemos apoyar para ver su situación fiscal, ¿no? Es muy importante porque si efectivamente no se dieron, no suspendieron su actividad en este régimen, luego repetir, las obligaciones están activas y la autoridad puede exigir el todo de estas contribuciones, ¿no? Entonces, es muy importante aclarar esta situación a aquellos contribuyentes que estén en este supuesto, los invitamos, los invitamos a que acudan, que nos... ¿De qué horas? Es un horario de las 9 a las 5 de la tarde de manera interrumpida. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, efectivamente. Todo lo que les he dicho en meterse con la hacienda es palabras mayores, hay nada que a Chuchita la bolsearon, que aquí estoy, me doy de alta y ay, por cumplir papeles. Y al mes, allá ya no quiero, ahí lo dejo. Se tiene que cumplir con todos los datos, con toda la documentación, con las altas y las respectivas bajas, ¿no? que el personal que está atendiendo a todos los contribuyentes en la delegación, pues son altamente capacitados, altamente profesionales en la materia, especializados en esta materia, contamos con abogados y contamos, pues, con contadores, para dar una asesoría, una orientación integral a todos los contribuyentes que sientan que está la autoridad presionando su derecho, ¿no? Si tienen duda, pues ahí está, porque ni saben ustedes si a lo mejor ya están bien previsaditos con impuestos, ustedes ni por enterar se van y esto sigue avanzando, no solo porque lo dejen ahí pasar dos, tres años, ahí se, solo han empezado a revisar y no me tocó nada, ni me hicieron nada, ni nada, pero si es conveniente acercarse a ver y regularizar su situación. Ah, sí, sí, regularizar, ya no tengo ese negocio, pues darle de baja y ahí seré felices y contentos todos, pero si no, pues eso sigue como que estás generando económicamente algo por tener el negocio aunque tú ya no lo tengas. Es correcto, sí, la autoridad presume que efectivamente tuviste ingresos y recordemos que el impuesto que era el ingreso, ¿no? Y para la autoridad al no haber suspendido tu actividad, él cree y presume que tienes ingresos y al tener ingresos tienes la obligación de contribuir, ¿no? Entonces, hay que regularizar esa situación y nosotros los apoyemos con todo gusto. En el caso, el INSEE, ya sé que es federal, pero no hay alguna posibilidad en actuar en relación, digamos, porque luego nos han caído varios casitos aquí de carros que ya, de cuenta que ya no lo utilizan, que ya lo dejaron tirado, cosa por el estilo y se siguen pagando impuestos porque se siguen llegando el pago de impuestos pero tú ya no lo tienes, ¿qué se puede hacer en ese caso? Mira, efectivamente nosotros, vuelvo a repetir, seríamos incompetentes en esos asuntos, pero tenemos el área también de orientación, también aquellos contribuyentes que tengan duda de cualquier cosa, pues también nos orientamos. O sea, no desechan a nadie. No, no, es correcto. Qué bueno, oigan, porque luego van a una dependencia, ay, eso no me corresponde, de cuatro lados, ¿para dónde? Ay, no se busca. Es correcto, tenemos esa área de orientación donde canalizamos, inclusive, muchas de las veces emitimos un oficio a la autoridad competente remitiendo al contribuyente para que lo atiendan, es así, o llamamos por teléfono al titular de la dependencia, tenemos ya varias relaciones, y encaminamos a aquella persona cuando no es nuestra competencia. Oye, licenciado Felipe, y en el caso, porque suele suceder, que luego no te paguen el ICR, no te lo devuelven como debe de ser, es estatal el ICR o es federal. Es correcto, inclusive una de las materias en el servicio de tiempo, es eso, es obviamente el contribuyente y se oye, que se entiende en declaración, tengo un salvo a favor y la autoridad no viene igual. Se hace cuacuá. Así es. ¿Qué es lo que hacemos? Investigamos, requerimos este informe a la autoridad que nos ponga en un motivo por qué razón no ha devuelto. Y si advertimos alguna inconsistencia, pues apoyamos al contribuyente a que solvente esa inconsistencia. si no hay ninguna inconsistencia, apoyamos a que se le devuelva, a que la autoridad le devuelva su saldo a favor que es correcto. Ok, entonces ahí está, nada de que luego te dicen es que el ICR, bueno, pues no, ya no se le devolvió. Aquí hay una autoridad que se la puede devolver, no ellos, pero sí puede gestionar para devolver ese dinero. A ver, dice Julio Ríos del Barrio La Pimienta, ¿por qué no regresaron al 20% de la tenencia para cobrar? Para cobrar fueron buenos. Esto es estatal, ¿verdad? Es correcto, pero vuelvo a repetir. Está cayendo a la voladora aquí a la licenciatura. Vuelvo a repetir, que puede acercarse para nosotros hacer la vinculación con las personas. Es cierto, es que es un programa, ¿verdad? Oigan, ya me acordé si porque hubo varias demandas y denuncias de que, ¿te acuerdas que dijeron que no se iba a pagar un impuesto de tenencia? Ya tendrá como dos, tres años, ¿no? Que no se iba a pagar. Pero al final de cuentas cuando ibas, se la cobraban y después dijeron, bueno, los que pagaron se les va a devolver, pero ni las galletas nos llegaron, ¿no? Entonces, ahí, en ese caso, podemos investigar qué es lo que pasó. Claro que sí, y les digo, es necesaria, una importante, también en la procuraduría el orientar a cualquier persona, el encaminarlo, el encaminarlo a la autoridad correspondiente, ¿no? Consto, no lo van a resolver ellos, pero sí nos pueden orientar, porque luego nos mandan que lo cheque un contador, que lo cheque un abogado, y que sale más claro ahora sí el caldo que los albúñanos, ¿no? Si me permitas un segundo. Sí, totalmente. porque la razón y la tensión seis en los hermanos. Ojalá con la luz se da un corte, pero regresa. No nos cuento. Bien, licenciado Felipe Herrera Hernández, de la edad estatal en Chiapas de la Procuraduría, de la defensa al contribuyente. Conciencia, me corta la inspiración, sí, pero de con. Ahí está mi conciencia. Porque yo sí tengo conciencia, ¿eh? Bueno. Dice una compañerita aquí que ya tiene la gran retaquera de los ICR que le den que si se la pueden regresar para que compre una residencia aquí en Tuxtla. O sea, te pido de favor, licenciado, dirección, entre qué calle y qué calle, número telefónico, horario, y a quién buscar. ¿A ti o a alguna otra persona en especial, por favor? Claro que sí. Estamos ubicados en la Cuarta Poniente, 280, Segunda Avenida Sur, en el centro. Nuestros teléfonos son 961-614-31 y nuestro correo electrónico es delegacionchiapas arroba prodecon.gov.mx Y bueno, pueden acudir a la delegación. En la delegación encontrarán lo que te comentaba, abogados y contadores que se encargan de atender a todo el público en general e inclusive yo los atiendo personalmente también cualquier duda que tengan inclusive Felipe Herrera Hernández ahí va a caer la voladora ahí licenciado después van a estar todos formaditos ahí vas y formas en fila india ahí te va a caer porque hay un buen de broncas con los de Hacienda así que qué bueno que tengan estos servicios qué bueno que sea gratuito y qué bueno que sea en favor del pueblo estamos para atender a todos aquellos contribuyentes y vuelvo a repetir nuestros servicios totalmente gratuitos así es que volvemos a invitar para que aquellos contribuyentes que se sientan lesionados por la actividad irregular de estas autoridades se acerquen con nosotros para que nosotros podamos orientar asesorar y defender y sobre todo aguas a los locatarios nuestros amigos locatarios de los mercados muchos se entraron a este rollo del Banchiapas y a Prepeco ojo vayan a checar cómo está la situación de ustedes ante Hacienda porque si no luego les caen sorpresas que dicen es que nadie me avisó se les está avisando con anticipación y sobre todo que los pueden atender de manera gratuita y puedan ustedes dormir ya con toda la tranquilidad del mundo y si no dicen que ya deben quién sabe cuántos miles de pesos para que empiecen a arreglarlo y dejar este año cerrado y lo podrán dejar bien cerradito y sin deudas de ninguna clase así que licenciado Felipe Herrera Hernández ¿alguna otra cosa más que deseas agregar? no pues agradezco mucho el espacio y los esperamos con todo gusto para atenderlos ok pues ahí está ya saben la dirección el teléfono repito nuevamente la dirección por favor licenciado si claro que si cuarta poniente 280 segunda avenida sur y los teléfonos 961 614 31 ahí está es este celular 961 no es teléfono 61 entonces 61 y uno nada más que si es larga distancia 961 es correcto o si es celular también es correcto pero de ahí es de oficina es de la oficina es correcto ok 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 le damos las gracias al licenciado Felipe Herrera Hernández delegado estatal en Chiapas de la Procuraduría de la Defensa al contribuyente para decorar muchísimas gracias muy amable de tu visita y cuando tenemos más sorpresas aquí te espera muchas veces claro que sí por favor ok gracias